Entonces, ¿cómo que para todo es una raya? No sé, yo lo que veo es que cuando digo que algo es de un modo, pasan los años y termino haciendo del modo que digo yo, y no del modo que dicen los que me boicotean. Lo que veo es eso, y ya no una vez, sino como 20, 30 veces lo mismo. Y al respecto de los que se fueron de Venezuela para acá, en lo que refiere al valor de los salarios y demás, te digo que los que dicen que no quieren similitudes políticas con Maduro, bueno, este gobierno por derecha en vez de por izquierda, ya tiene similitudes gráficas a nivel económico. Así que parece que tan equivocado yo no estaba. Y si, bueno, va a subir al dólar, igual muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!